You say yes, I say no, you say stop, I say go, go, go Oh, hola amigos, no los había visto, acompáñenme a ver esta historia de como fue mi travesía para ver eso dos Bueno, comencemos con la crítica La primera parte va a ser sin spoilers y les avisare cuando hay spoilers Hace 27 años que sueño con ustedes Que tengo antojo de ustedes Los extrayé Tenemos que terminar con eso Para siempre Y que morimos todos Eso nos destruye por dentro Hasta no tener otra alternativa ¡Mentiste! ¡Morí! ¡Mentiste! ¡Y morí! La película estuvo muy bien Tal vez un poco más alto En expectativas que la primera Porque suceden cosas del libro Y pues bueno Está más gore Y hostia chaval Está bastante bien 100% recomendable Y más si la van a ver con sus amigos Ahora la versión con spoilers Pero primero A unos comerciales Deja de gobernar No Deja de gobernar El perro no se arma No me siento bien Ahora la versión con spoilers Bueno Todo sucede después de 27 años Después como sucede en el libro Y lo que más me gustó de la película Es que en el libro Dice que es una pareja homosexual Al principio Y pues les hace burla ¿No? O sea eso aparece en la película Entonces eso Eso fue un buen punto Del director De la película Y pues también hay escenas memorables Como los flashbacks Que aparecen a lo largo de la película O No se Alguna parte triste Pero no tanto Es cuando Stance Decide suicidarse Porque Pues No puede Con el miedo Que le causa otra vez Enfrentarse con It Vení guay Spire Y Pues Hay partes memorables Como Por ejemplo El Digamos Sacrificio de Eddie Que aparece Hasta casi por el final De la película O No se Ya Cuando todos los Chicos otra vez Por Por segunda vez Derrotan A A Pennywise Para siempre A lo mejor O No se Pero Bueno En lo personal Es recomendable La película Es Recomendable Verla Verla Con amigos O con parejas O con tu perro Si quieres Pero Es Es muy recomendable 10 de 10 IGN Si te gusto esta sección Recuerda apoyar al canal Suscribiéndote Para seguir haciendo Videos Con contenido homosexual Y muy rancios Eso es todo amigos Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.